Lo siento, pero no puedo quererte más Mal de tu destino jugó con los dos Es un amor prohibido por Dios, por eso mejor adiós No llores, piensa que el mundo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán Y con sus besos los míos borrarás Mientras que yo te muero De que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Cuatro razones impiden tenerte Un gran amor y tres motivos De que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Pues tu mereces una mejor suerte Me duele perderte porque De que te quiero, te quiero Gracias por querer regalarme tu vida Pero llegaste tarde a la mía Más sin embargo, que no te quepa la menor duda De que te quiero, te quiero No llores, no llores No llores, no llores Sé que el mundo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán Y con sus besos los míos borrarás Mientras que yo me duele perderte Mientras que yo me muero De que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Pues tu mereces una mejor suerte Me duele perderte porque De que te quiero, te quiero De que te quiero, te quiero Oh, 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 oh Gracias por ver el video